¿Y qué te motivó a ti grabar una bachata? Me... Ay Dios mío, no quiero hacerlo Habe el cuento, ¿qué te motivó? Habe el cuento Eh, yo estaba escuchando a Romeo Santos Sí A Romeo Santos, una bachata de él Uh, me llega eso a la mente Uh, me llega eso a la mente Y yo, ah, pues yo puedo hacer una bachata Tú eres mi papá y yo soy tu hija Y yo te estoy diciendo lo que yo quiero lograr Y tú me estás diciendo lo que hay en el mundo Claro, eso se puede hacer O sea, que tú hiciste esa bachata Con la mira de en un futuro colaborar con Romeo Santos Claro O sea, que tú eres mi papá, él es mi papá Y yo le estoy explicando lo que yo quiero ser en el mundo Que yo quiero ser artista y quiero ser grande Y él me está diciendo que la mucha, mucha Que la... en el mundo hay mucha espina Que me tengo que cuidar Que nadie sabe lo del otro Y yo, sí papi, yo quiero llegar Yo quiero viajar O sea, tú estás básicamente ahí explicando La temática de la bachata Exactamente No todo... No todo... No todo...